Seis elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México resultaron lesionados, tres de ellos de gravedad, luego de que un tractocamión se impactara contra la parte trasera de la patrulla en la que viajaban. Se informó que los hechos se registraron cuando Rigoberto, N., de 40 años de edad y chofer de la unidad, circulaba sobre la vía Morelos, perímetro de la colonia Santa Clara, municipio de Ecatepec. Al sitio arribó una ambulancia de protección civil de la localidad, la cual trasladó a los efectivos de la OSS, adscritos a la Fuerza Especial de Seguridad, FESC, al Centro de Especialidades del ISEMIM, ubicado en la Avenida del Trabajo, Colonia del Carmen, donde fueron sometidos a una revisión médica exhaustiva. De acuerdo a los reportes médicos más recientes, tres de los uniformados quedaron internados debido a la gravedad de sus heridas. El resto presentaba contusiones en diversas partes del cuerpo. Dos de este segundo grupo sufrieron dislocaciones del hombro izquierdo, pero ya fueron dados de alta. La Secretaría de Seguridad informó que ha estado al pendiente de las necesidades de los elementos lesionados y que ha apoyado en todos los trámites para su pronta recuperación. El conductor del tracto camión fue detenido y llevado a la agencia del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.